En este video van a estar pudiendo ver la reacción a los ensayos de la segunda semifinal con realización. Una parte la hice en directo y la otra parte la voy a hacer ahora mismo. Espero que lo disfruten y recuerden que a partir del domingo empiezan mis transmisiones en Twitch acerca de Eurovisión. Voy a estar dejando tanto acá en YouTube como en mi Instagram, vayan a seguirme en mi Instagram, como en Twitter, también pueden seguirme en Twitter, toda la agenda de la semana Eurovisiva que comienza el domingo. ¡Atentos! Así que los y las espero en mi canal de la Plataforma Morada. ¡Nos vemos allá! Bueno, a ver, qué complicados que son algunos, sé igual, te digo, qué complicados que son algunos. Dinamarca. Está complicado a nivel vocal, eso ya sabíamos que iba a suceder. Ahí hizo una desafinación, ahí la vamos a escuchar. Su escenografía entiendo que es algo que gira, ¿sí? Es como una especie de plataforma que va girando y que son paredes de distintos colores, muy similares a su videoclip. Vamos a escuchar para que vean lo que les digo. Si bien todos lo hacen falsete, ¿qué es lo que dije anteriormente? No entiendo por qué le escriben canciones a artistas que no les quedan con su tono, pero son canciones para ellos. Nunca lo entendí, nunca lo voy a entender. Ahí pasamos. Ok, y confirmamos el hecho de que los coros sí pueden tener autotune. ¿Por qué? Porque lo escuché recién un poquitito y el coro ese que estaba por empezar, antes de que se cortara el video, tiene autotune. Los coros grabados, ¿eh? Eso sí. Dinamarca para mí no va a quedar en una buena posición, porque su voz cantada sin ningún tipo de ayuda digital de corrección es complicada, cuanto mucho. ¿Por qué? Yo no sé si el chico canta bien o no otra canción, pero esta canción claramente está escrita con una tonalidad que a él no le queda nada cómoda. Armenia. Me encanta la idea de que el piso esté elevado y lo hayan convertido en esta diagonal. Como que visualmente me parece que se van a hacer juegos de cámara muy interesantes. Se ve muy similar ella a Ariana Grande con esta estética, muy similar. De hecho, en algunas fotos hasta la confundíamos con Ariana. Pero canta increíble. Para mí va a ser uno de los Dark Horses de esta temporada. No creo que haya un solo Dark Horse de esta temporada de Eurovisión, pero me parece que lo va a hacer muy, pero muy bien. Quiero ver qué onda la parte del rap, porque todo el resto de la canción es muy tranquila, pero la parte del rap me gustaría que quizás haya algún cambio de efecto visual en esta plataforma o en la iluminación. Algo que haga como que ese cambio, porque la parte del rap es mucho más intensa, si se quiere. Vamos a ver qué tal. Como están todos con los ventiladores de esta temporada, es que lo parezco. Vamos a escuchar a Rumanía. Pausa. Hablemos de Rumanía. Rumanía tiene... Acá no se ve. Porque eligieron un pedacito en donde no está esa parte de la pantalla. Pero Rumanía tiene una parte de atrás, o sea, un fondo en el que está él. Lava. No se entiende bien. Como siempre. Como siempre. No se entiende lo que quiso hacer Rumanía. Desde el principio no se entiende. Desde su final nacional no se entendía. Y ahora se entiende menos. Todavía. ¿Qué es lo que pasa ahí? Rumanía falla. Falla. Falla tanto vocalmente como en la puesta en escena. Todo es mucho. Y está muy inconexo entre sí. No está bueno. No está bueno. Se nota que hay poco presupuesto desde el lado de Rumanía. Porque solamente fueron él y una chica. Pero se nota que la propuesta está pensada por él sin ningún tipo de curaduría. O sea, no hay curaduría en esa puesta. No hay nadie que le haya dicho, che, esto no va. O esto no tiene nada que ver con esto. O por qué querés hacer... ¿Por qué querés estar vos en el fondo con una camiseta y atrás lava? O sea, un volcán. No se entiende. No termina de quedar claro. Bueno, no pasó eso. No pasó por ningún filtro y fue así directamente. Y bueno, y así se va a ver. Estonia. Ali Cabriches. Vamos a ver. Recuerdo que ella dijo que esto que tiene puesto no va a ser el vestuario que va a utilizar. Porque el vestuario no había llegado todavía. Así que hizo el ensayo con un vestuario que tenía puesto en ese momento. Vamos a ver el resto, el fondo. Me gusta mucho como esta temática de... Como en el videoclip, que ella se está como ahogando en un lago. Las pantallas como que muestran algo similar. Me gusta mucho eso. Está muy bien. Ella canta increíble. Ya lo dije mil veces. Canta increíble. Otro de los Dark Horses de esta temporada. Ojalá que pase la final. Me encantaría. Me parece que se lo merece. Vamos a ver qué tal las votaciones. Pero sería estupendo. Vamos a ver ahora a uno de mis preferidos realmente en este certamen, que es este señor. A ver qué tal su ensayo con realización. No, no. Buenísimo. Yo estoy living con el bailarín. Estoy living con el bailarín. O sea, podemos por favor disfrutar de esto una vez más. Vamos a ver Chipre. A ver qué tal su ensayo de realización. Ok, vamos a hablar un poco de la apuesta. Siento que el efecto cascada está sumamente interesante. Ahora, las rayas de las pantallas y la separación de las pantallas me corta justamente ese efecto de cascada. O sea, si no estuviera las separaciones de las pantallas sería estupendo. No tiene mala voz el cantante de Chipre. Sin embargo, a veces lo siento forzado. Siento un poco esa voz forzada. Sobre todo en las partes más complicadas. No en los agudos. En los agudos de cabeza no tanto porque libera mucho más la voz ahí. Sino que en los agudos previos, que son agudos de zona media. Bueno, ahí lo siento como que está... Ahí no porque libera. Ok, una cosa que pasa con Islandia, que era lo que había comentado en algún momento cuando hice el top 37, es que pensé que iba a tener bailarines en esta apuesta ya más en Eurovisión, pero no los tiene. Está sola por lo que hemos visto hasta el momento. Capaz que en algún momento de la apuesta que no estamos viendo sí los tiene. Entonces sigue quedando sola en el escenario. Más allá del fondo, más allá de esta vegetación que le ponen a las pantallas y demás, la siento como que queda muy vacío el escenario. Pero la voz de ella es impresionante. Es una de las que mejor cantan en esta edición. Bueno, este comienzo suena bastante desafinado. Entiendo que es un ensayo, porque ya vi comentarios en los videos anteriores cuando me dicen, bueno, es un ensayo, ¿se pueden equivocar? Sí, pero es como si en un ensayo general... O sea, esto es un ensayo general, ¿sí? O sea, es el ensayo antes de subirse al escenario y darlo todo. Si en un ensayo general hay desafinaciones grandes y equivocaciones grandes a nivel vocal, es un poquito preocupante. Un poco preocupante es... A ver, ¿sí puede corregir esas cosas para el vivo, para el momento de Eurovisión, para su semifinal, para la final? Sí. Pero de todas formas no deja de preocupar que en el momento del ensayo general, que es un ensayo como si realmente estuviera haciendo su puesta en escena en Eurovisión, tenga problemas de afinación, tenga problemas de apoyo. Preocupa un poquito. Igual es raro porque lo veo muy fuera de tono. Me llama la atención. Me llama la atención poderosamente. A ver, Polonia. Ok, Polonia. Aunque parezca una locura lo que voy a decir, me hace acordar con esta puesta a Croacia. No por la puesta en sí, ni por la canción, sino porque ahí está todo. Fuegos artificiales, el fondo con un montón de colores. Los fuegos artificiales no paran. Ella con el vestido, que ya vi anteriormente, que se cambia de vestido. Hay también colores en el piso. Es como un... Hay un loco de cosas. Bueno, vamos a ver qué tal le va. ¿Está sonando mejor que en su final nacional? Déjenme escucharlo. Vamos un poquito para atrás. ¿Está sonando mejor? Estamos escuchando la parte del estribillo, que es la parte que más tiene apoyo de coros pregrabados. Y están muy fuertes de volumen esos coros pregrabados. Entonces, me gustaría escucharla en las partes en las que no tiene tanto apoyo de coro pregrabado, que son las partes del principio y las que no son el coro. Vamos a ver qué tal ahí. Acá está sonando bien. O sea, no está sonando mal. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué es ese efecto de fuego del movie maker? ¿Alguien me puede explicar? Por favor. ¿Qué es eso? El mismo efecto de fuego que yo uso en los streams para con los puntos del canal. Bueno, Eslovenia. Vamos a ver qué tal su puesta. Eslovenia siempre te llena de energía. O sea, eligieron, y está bastante bien, eligieron no usar las pantallas como pantallas en sí, sino usar la iluminación del escenario, lo cual está bueno porque lo convierte medio en un concierto. Ellos tienen una energía particular que contagia, de todas maneras. Todas están como muy arriba. Me gusta ese juego de luces. Me gusta ese juego. Está bien. A ver, vi los de Alemania y me parece sumamente llamativo. No es tan llamativo como Alemania, ya lo había dicho anteriormente. Tienen estilos completamente distintos. Igual de las bandas, para mí, es la tercera mejor banda, sin ninguna duda. Junto con Australia, que viene segunda, y con Alemania, que para mí es la mejor banda de este certamen. Vamos a continuar. Georgia. Lindo las pantallas que están haciendo. El vestido muy blanca paloma, Avenidorm Fest del año pasado, muy secreto de agua. Me encanta igual. O sea, me parece una fantasía, pero tiene como mucha esa onda. Y Iru tiene una voz bastante épica. A mí me gusta mucho como canta. Sostiene muy bien en los vivos. Y se nota que quieren que sea una apuesta así como medio épica, medio legendaria. Me copa. Está muy bien. Está bien logrado con las dos pantallas, la luz del fondo, el vestido que se eleva. Me parece lindo. Bueno. ¿Qué fue ese salto de San Marino? Mirá. Pará, pará. Lo quiero parar en el momento exacto en el que hay uno saltando. Ay, bueno. O sea, la escena de San Marino arranca con uno más o menos saltando hasta la luna y volviendo. Miren. Ahí está. A ver, está haciendo las notas bien. Siento que le está poniendo toda la concentración de su vida también. O sea, como que se pierde un poco del momento show cuando tiene que hacer las notas. Está como pensando, bueno, ahora. Pero más allá de eso, me gustan, ¿eh? Esperaba un juego de luces un poco más colorido, ¿sí? Como en su final nacional, un poquito más llamativo. Pero bueno, estos son 30 segundos nada más. Capaz que en algún otro momento le ponen un poquito más de color. Pero no está sonando mal de todo, así que... Me gusta mucho esto de las letras como máquina de escribir y que haya cuatro bailarines, pero que los bailarines estén como replicados en las pantallas y que vayan haciendo forma los bailarines de las pantallas. Me parece una fantasía total. La elección de colores es muy específica. Blanco, negro, rojo y listo. Está muy bien. De hecho, todo está en esa tonalidad. Y ellas dos cantan increíble. Son una de mis favoritas, sin ninguna duda. Noté quizás ahí ese agudo un poquito fuera de tono, pero igual está muy bien. Los amo. Los amo de verdad. Bueno, pará, vamos con la apuesta. Me gusta que también... Ah, también, acá hay fuego a lo loco. Fuego a lo loco, fuegos artificiales. Hay unos rayos ahí en la pantalla de fondo. Muy... Todo es muy dramático. Drama, drama, drama. Me gustan. Esperaba más centralización. La respuesta es sí. Como que lo veo todo muy concierto familiar, pero de todas formas, suenan bien. No, 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 lituania. Ok, con lituania se cumple un poco esto que había dicho cuando hice el top de que iba a ser muy estética la apuesta y que iba a ser muy similar a su final nacional. La única diferencia que noto con la final nacional es que era todo muy naranja, si se quiere en la final nacional, ahora agregaron un poco el violeta, que en la gama de colores hace un lindo contraste y algunas simbologías de fondo. Sin embargo, a ella la veo todavía como muy estática. De hecho, la veo aún más estática que en su final nacional. Por lo menos este pedacito, eh. Después me puedo equivocar y hace tres saltos mortales, pero por ahora, por lo menos por lo que están mostrando, se ve muy estática. Los colores me encantan. Ok, y el último país que vamos a ver hoy es Australia. Esta banda DeLorean, Volver al Futuro, que me presenta Australia, a mí me gusta muchísimo. Me parece que también tienen mucha energía y que tienen un concepto muy claro, ¿me entiendes? Es venderte los 80 y te los venden perfectamente bien. En los ventiladores. Esta parte me gusta mucho. Porque la canción pasa de ser una canción rock de los 80 a convertirse en algo mucho más oscuro por un momento y después vuelve a la alegría. Me gusta también porque hacen un cambio de luces interesante. Yo voy a recordarles que, si bien mañana voy a estar haciendo el video de reacción de los ensayos de el Big Five más Ucrania con realización, sin embargo, nos vamos a estar viendo el día domingo en mi canal de la Plataforma Morada, donde empieza la semana eurovisiva. Y vamos a estar transmitiendo, voy a estar transmitiendo todos los días hasta el día sábado de la final. Voy a estar transmitiendo Eurovisión y voy a estar transmitiendo todo lo que suceda en el medio. Recuerden también que me van a poder ver por RTV Play en La Pichoneta. Así que los y las espero por allá, por acá, por la Plataforma Morada. Nos vemos. Abrazo enorme y espero que hayan disfrutado del video. Adiós. Gracias.